Gurriel, lo medimos por su ofensiva, pero la ha jugado una segunda base impresionante quien está ahora consumiendo el turno al bate, un batazo hacia el bosque de la izquierda ataca hacia atrás, León sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás y... se quedó pequeño el estágio Grandifan de la capital ahí va eso, cuadrangular el batazo el batazo es rey del béisbol ahí va, recorriendo las almohadillas ahora Cuba domina tres carreras por una estuvimos hablando de la entrada difícil para el Jadillo y para México que era bien importante que pudiera dar este cero en esta entrada pero ya Gurriel tenía otros planes conecta su primer cuadrangular en la serie del Caribe sigue produciendo su segundo hit del juego y ahora le da respiro a su equipo es una más, son dos la diferencia cuando estamos en la parte alta de la octava entrada y no hay duda que le dio en el mismo medio esa pelota la sacó de línea por todo el bosque de la izquierda este de Gurriel que sabemos que es un bateador feroz y que también juegue en Japón el lanzamiento, strike tirándole el primero para Despenky es uno de esos peloteros que todo el mundo comenta y comentaba en un momento dado que iba a estar cuestión de par de semanas el día que decidiera jugar del béisbol cubano a participar en la grande liga que era un proceso de semanas no era de que iba a estar una temporada ni ningún tipo de proceso que estaba listo cuando ahora recibe el pelotazo